Clausuró hoy la Dirección General de Normatividad, Inspección Ambiental y Desarrollo Urbano la Pizzería del Mandarinas Café porque mantenía bloqueado uno de los pozos de absorción de la quinta avenida al colocarle encima una tarima de madera e impedir que los trabajadores que realizan la limpieza en las alcantarillas llevaran a cabo las labores que evitan encharcamientos e inundaciones en el corazón turístico de Playa del Carmen, especialmente en esta temporada de lluvias. Voces informadas advierten que a la Pizzería del Mandarinas Café, operado por la empresa Riviera Gourmet S.A. de C.B., se le otorgó un mes de plazo para que retirara la tarima que obstruía el pozo de absorción y cuatro días posteriores al término de la ley. Sin embargo, se negaron a realizar los trabajos de limpieza de la alcantarilla pluvial, lo que provocó que las autoridades municipales clausuraran la pizzería y retiraran la tarima de madera que fue remitida a servicios públicos municipales, en donde la empresa deberá de cubrir todos los gastos generados por su indisposición a cumplir las leyes mexicanas. De igual forma, la Coordinación Federal para la Prevención contra Riesgos Sanitarios, Cofepris, colocó sellos de suspensión en la farmacia Best Price, situada a un costado de la también inhabilitada pizzería del Mandarinas Café, por no contar con personal capacitado para la atención al turismo y por vender medicamentos caducos. Hasta el momento, Cofepris todavía no tiene el dictamen para fijar el monto de la multa que habrá de aplicarle a la droguería, situada en la Quinta Avenida, entre calle 14 Bis y 16.